Primero, daros las gracias por todas las tareas que me habéis mandado, han llegado muchísimas y he estado mirándolas y la verdad es que están bastante bien planteadas, así que genial. Hoy en esta sesión número 2 nos vamos a centrar, puesto como título, creando entornos de apoyo de alta calidad. Cuando hablamos de alta calidad me refiero sobre todo a alta calidad para tratar de adaptarnos a personas con conductas que nos preocupan sobre todo. El otro día estuvimos viendo cómo la metodología del apoyo conductual positivo trataba de ampliar un poco el foco, no ponerlo únicamente en la persona con dificultades de conducta, sino que si abríamos un poco el zoom hacia afuera nos podríamos dar cuenta de que al final las personas se comportan de diferente manera dependiendo del sitio en el que esté, con las personas con las que esté, las actividades que realiza, cómo le tratan, cómo se relaciona con él. Y al final así en general pues la calidad de vida que tiene. Entonces en el fondo en esta sesión nos vamos a centrar sobre todo en ese apartado, cómo podemos generar entornos que realmente se adapten a personas con necesidades en conducta y lo haremos en los tres diferentes niveles. Por un lado veremos qué tipo de adaptaciones realizaremos en el entorno social, qué tipo de adaptaciones deberíamos realizar en el entorno metodológico, qué adaptaciones en el entorno físico y luego finalmente dejaremos un pequeño tiempo para la explicación de la tarea. El otro día después de revisar la sesión y compartirla con Pedro de Plena Inclusión, pues comentamos que a pesar de que haya muchos participantes sé que quizás nos gustaría darle un poco más de interactividad, que no sea yo únicamente el que esté hablando todo el rato, así que voy a dejar algunos momentos para reflexionar, para que realicéis preguntas y que para que compartamos entre todos cómo estamos en nuestro puesto de trabajo. Estaba mirando el chat, dicen que no pueden acceder unas compañeras, pues es que la verdad es que no tiene ningún, yo no tengo que ir dando acceso, entonces no sé cuál será el problema que tienen, a lo mejor se han metido en el enlace de la otra sesión y este es distinto, pero vas a ver. Vale, como os decía el otro día, decíamos que desde el modelo biopsicosocial tenemos que hacer un análisis un poco más elaborado a la hora de tratar de entender o explicar... Ay, perdona, Inara, ¿has levantado la mano? Dime. No se te oye. No se te oye, tienes que... Sí, ahora, no, no se te oye. Bueno, escríbelo por el chat y si puedo ayudarte te digo, ¿vale? Estaba comentando que en la sesión anterior veíamos como al final, para tratar de entender y explicar las conductas desafiantes, tendríamos que buscar en tres grandes aspectos, ¿no? En esta sesión de hoy nos centraremos en uno de ellos, en los entornos no adaptados. En las siguientes sesiones nos centraremos más en cuáles van a ser los procesos y protocolos. Cuando ya tenemos a una persona en concreto que nos preocupan sus comportamientos, pues qué proceso deberíamos de llevar, tanto para recopilar la información que nos permita establecer hipótesis, hasta acabar en un plan de apoyo conductual positivo, ¿no? Pero en este nos vamos a centrar más en cómo podemos pensar de forma general en los entornos de los servicios para que se adapten de la mejor manera posible a personas con necesidades de apoyo en conducta. Tenemos que pensar que la relación que existe entre los entornos y cómo están de adaptados o no, y las conductas desafiantes, tiene mucho que ver con el bienestar emocional, ¿no? Tenemos que pensar que cuando una persona está haciendo normalmente cosas que le interesan, le motivan, está contento, tiene buena autoestima, recibe un buen trato, se cuenta con él a la hora de tomar decisiones a lo largo del día a día, tiene una red estable de apoyo de familias, de amigos con los que realiza actividades, participa en la comunidad, siente que realmente su opinión importa. Podemos decir que todas esas situaciones van a fomentar el bienestar emocional y normalmente lo vamos a asociar a hábitos de comportamiento positivos, ¿no? En cambio, tenemos que pensar que cuando una persona tiene malestar emocional, está frustrado, tiene una autoestima baja, siente que no se cuenta con él o que al final no tiene esa felicidad, esa calidad de vida adecuada, pues al final ese malestar emocional normalmente se va a relacionar más con conductas desafiantes. Entonces, de manera general, lo que tenemos que pensar es que si nosotros generamos entornos que favorecen el bienestar emocional de las personas, va a ser menos probable que aparezcan hábitos positivos de comportamiento. En esta sesión lo plantearemos de forma general, como para todos, luego veremos como de forma individual. Una vez que hagamos la evaluación funcional con cada una de las personas, veremos como a lo mejor necesita algún tipo de adaptación más individual o más específica del entorno en función de los desencadenantes que hayan salido en su análisis funcional, pero también tenemos que pensar que va a haber una serie de adaptaciones de los entornos que van a favorecer siempre el bienestar emocional a casi todas las personas y por tanto se va a asociar hábitos de comportamiento positivo. Vuelvo a repetir que muchas de estas situaciones que planteamos están respaldadas con investigación y veremos como en las diapositivas os indicaré la bibliografía en cada apartado que nos pueda ayudar a entender que todo esto realmente tiene un respaldo. Estoy mirando otra vez el chat, dicen que no pueden entrar, pues es que lo siento, pero no tengo control sobre eso. Tanto al final, cuando hablamos de realizar ajustes en el entorno o que generar entornos de apoyo de alta calidad, nos referimos por tanto a los tres niveles de entornos, cómo vamos a tratar de adaptar el entorno social. Cuando hablamos de entorno social nos referimos sobre todo a los profesionales o personas que se relacionan con la persona con dificultades de comportamiento. Luego, por otro lado, el entorno más físico y luego el entorno más metodológico. Cuando hablamos de ese entorno, lo que estamos diciendo es que vamos a buscar estrategias que fomenten el bienestar emocional, cubriendo sus necesidades, ofreciendo oportunidades y aumentando las situaciones en las cuales se sienten justo felices, contentos, como una autoestima, respetados, que se cuenta con ellos y eso está demostrado al final que se asocia a la reducción de problemas de comportamiento. El otro día le di mucha importancia a esta diapositiva y cuando hablamos del entorno social, esta sería la clave en la que tenemos que tratar de buscar. El otro día veíamos que dentro del modelo biopsicosocial, la parte social era quizás la que más costaba, sobre todo teniendo en cuenta las visiones anteriores que se tenían sobre la discapacidad, el enfoque mucho más asistencial y un enfoque muy negativo y reactivo a las conductas desafiantes, pues hablamos que al final era clave tratar de cambiar esa parte sobre actitudes, creencias, atribuciones que tienen normalmente profesionales y familias a la hora de explicar o entender las conductas desafiantes de las personas. Tenemos que pensar que la mayoría de personas con conductas desafiantes al final reciben muchísimas interacciones negativas, de personas que van a decirles lo que han hecho mal, lo que no saben hacer, regañarles por lo que no han sabido comportarse, explicarles cómo lo deberían hacer y al final ese estilo tan negativo que si ponemos el piloto automático pues normalmente es el que nos va a salir, como decíamos, no va a ayudar a mejorar el comportamiento de las personas porque al final estamos poniendo toda la responsabilidad en sus hombros, tú eres el que tienes que cambiar, eres el que tienes que hacer esto, comportarte de esta manera. Está demostrado que con personas con conductas realmente complicadas esas estrategias centrándonos en el enfoque solo reactivo no va a ayudar, pero es que además el clima que se genera con la persona, profesionales o familia nunca va a ser adecuado, porque si al final estamos poniendo tanto el foco en esa parte negativa no nos va a ayudar. Por tanto, tenemos que intentar dentro de esta perspectiva social de cambio intentar generar una cultura común que nos permita a los profesionales ser capaces de entender que las conductas desafiantes no las tienen porque quieren, no es de forma intencional, sino que al final son consecuencia de los puntos débiles y factores de vulnerabilidad y malos aprendizajes que ha tenido a lo largo del tiempo. Entonces al final cuando somos capaces de cambiar esas mentalidades vamos a cambiar una de las formas más importantes del entorno social, que es cómo nos relacionamos con las personas a las que apoyamos. Si tenemos una visión negativa nos relacionaremos de una forma bastante reactiva y haciendo demasiado hincapié en esa parte. En cambio, si entendemos que las conductas desafiantes no las tienen porque quieren, sino que son más consecuencia de los factores que hemos comentado, pues nuestra forma de relacionarnos será muy diferente, más afectiva, más empática, con un trato más adecuado y esa será una de las claves de la adaptación del entorno social cuando hablamos de relacionarnos con personas con conductas desafiantes. Esa mezcla entre la cercanía, lo afectivo, lo empático, lo comprensivo, el apoyo y el refuerzo positivo, muy importante siempre, que gane a la otra parte negativa y al final nos dirijamos a él de una forma mucho más adecuada, al final va a tener un impacto tanto en la mejora del comportamiento de la persona como en la mejora de la relación o del clima que se genera. Vuelvo a repetir, como el otro día, que esto al final es compatible con poner límites, con poner normas y estructurar hábitos y será esa balanza la clave que tenemos que plantear en la adaptación del entorno social cuando queremos mejorar la forma en la que nos estamos relacionando con personas con conductas desafiantes. Para mí es clave entender que para cambiar cómo nos comportamos primero nos tenemos que cambiar cómo pensamos y la mayoría nos han educado para pensar de una forma negativa y equivocada para explicar y entender estas conductas y que, por tanto, el foco de un servicio de una entidad para que cambie la forma en la que los profesionales se relacionan tiene que ser primero cambiar la mentalidad, la visión, las atribuciones o creencias que tienen con las conductas desafiantes. Parte de esa relación cercana y afectiva, tenemos que pensar que al final, cuando hablamos sobre todo de entornos ya más de personas adultas, todavía cuando estamos en la etapa educativa, pues tenemos a chicos que tienen muchas más redes, son más amplias, pero cada vez que las personas con discapacidad van siendo más mayores y ya van a entornos residenciales o a viviendas, pues podemos decir que al final se van limitando y reduciendo enormemente sus redes, sus relaciones y sus oportunidades para relacionarse con otros y tenemos que pensar que al final el contacto social es una necesidad básica humana para la mayoría de las personas. En entornos donde las personas reciben interacciones sociales incondicionales y positivas y con un estilo de comunicación adecuado, podemos decir que será mucho menos probable que las personas muestren conductas desafiantes para obtener interacción social. Como digo, cuando ya estamos hablando de servicios de personas más mayores, pues al final esas redes se van reduciendo y en muchos casos la mayor parte de las relaciones sociales que tienen van a ser o con sus compañeros o con los profesionales. Y tenemos que pensar que a veces, debido a las ratios o debido a las dinámicas, pues no siempre se le puede dar el afecto, el contacto, o la atención social que algunos necesitan. Yo creo que la mayoría los necesitan, lo que pasa es que luego solo una pequeña parte nos lo reclama. Es lo que quiere decir aquí que hay veces que nos encontramos que hay personas que sus conductas desafiantes tienen una función de obtener esa interacción o entretenimiento social. Tenemos a personas en todos los servicios, esto yo me lo he encontrado en todos los servicios a los que he ido, que hay personas que tienen más necesidades efectivas de atención y de entretenimiento social que otras. Y entonces tenemos que pensar que personas que se entretienen muy bien solas o con objetos o actividades que se les proponen, pero hay otras personas que con lo que se entretienen es con la interacción social y el entretenimiento. Cuando este perfil de personas no tienen muchas herramientas de comunicación, de interacción, de juego, de entretenimiento adecuado y de habilidades sociales adecuado, pues en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que acaban utilizando las conductas desafiantes como forma de conseguir ese entretenimiento o esa intención social. Hay muchas veces que se utiliza el término de llamada de atención y a mí no me gusta ya porque tiene un sentido como peyorativo, ya está queriendo llamar la atención. Pero en el fondo lo que tenemos que entender es que este perfil de personas tienen necesidades afectivas o sociales, a veces mayores que otros compañeros, y que lo único que están buscando es compensar esa falta o ese déficit de afecto, de atención, de interacciones positivas y que al final utilizan cualquier herramienta para poderlo conseguir. Muchos autores plantean que las conductas desafiantes son comportamientos que utilizan las personas para cubrir necesidades que ellos no son capaces de cubrir de otra forma. Y este sería un buen ejemplo. Personas que tienen esas necesidades de interacción y afectivas, pues a veces acaban utilizando y nosotros sin querer les enseñamos que ese tipo de comportamientos acaban funcionando para conseguir entretenimiento, interacción social. Pero lo que tenemos que pensar y entender al final es que es una necesidad que puede que la tengan un poco más intensa que otras personas, pero que al final es una necesidad humana, la de la interacción, el afecto, el entretenimiento. Y en este perfil de personas, con esas necesidades más afectivas, más sociales, más de entretenimiento y atención, podemos decir que será el perfil de personas con las que el entorno social serán claves. Si tenemos una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y que tiene muchas rigideces o manías, podemos decir que lo que hagan los profesionales no va a interferir tanto, porque al final él tiene esa rigidez y esa necesidad y que yo me dirija a él, que le hable en positivo o en negativo, no va a interferir mucho, no va a aumentar o disminuir sus rituales. En cambio, cuando tenemos a este perfil de personas con conductas desafiantes que buscan esa interacción y esa atención, en este perfil sí que será clave el entorno social. ¿Por qué es clave el entorno social? Pues porque normalmente lo que nos encontramos es que sin querer, hay veces que a estas personas no les damos toda la atención que necesitan, incluso a veces las editamos o las esquivamos, porque a veces son un poco pesadas, un poco intensas, y entonces al final los esquivamos. Y entonces al final lo que les estamos enseñando es que cuando ellos están bien, están normal, no reciben atención de otros, la gente no inicia interacciones espontáneas y de repente a veces estas personas aprenden que cuando molestan a otros, provocan, hago cosas que no debo, me niego a hacer cosas, pues ahí es cuando consiguen que el entorno vaya, les regaña, se enfade con ellos. Al final que les haga caso, es que les den entretenimiento social. Entonces muchas veces en el fondo no somos conscientes que lo que les estamos enseñando o transmitiendo a las personas es que cuando ellas están a gusto, están tranquilas o están normal, no reciben atención o interacciones y en cambio les enseñamos que cuando ellos realizan algún comportamiento desajustado, utilizan alguna provocación, molestan, se niegan a hacer cosas, en esos momentos es cuando más atención le estamos dando. Entonces al final, en el fondo, lo que les estamos enseñando es que si no haces nada te vas a aburrir y nadie te hace caso y en cambio cuando tienes comportamientos negativos puede que estés consiguiendo más atención. Es decir, que al final lo que hace que su comportamiento aumente o disminuya no depende tanto de él sino de lo que las personas hacemos. En este perfil de personas muchas veces dicen no, bueno, pues lo ignoramos y ya está. No, no, ignorar no acaba cubriendo su necesidad. Él tiene esa necesidad de interacción y atención y si nosotros antes ya no le dábamos en las positivas y ahora tampoco le damos en las negativas, pues lo que vamos a conseguir es que como esa necesidad de atención la sigue teniendo y de interacción y entretenimiento social. Lo que pasará en muchas ocasiones es que acabará escalando su comportamiento buscando esa necesidad que él no tiene cubierta porque sigue teniendo esas ganas pero ahora nosotros no se la damos y por tanto la buscará de formas cada vez más intensas. Yo suelo decir que muchos en estas situaciones suelen acabar descubriendo que cuando ya van a por algún compañero o pasa alguna situación de ese tipo pues al final ahí los profesionales ya no ignoran y acaban yendo. ¿Qué quiero decir? Aquí quiero transmitir dos cosas importantes. Por un lado, nuestro comportamiento enseña más a las personas de lo que enseña a lo que nosotros les decimos. Cuando nosotros a una persona cada vez que está normal la evitamos, la ignoramos lo que la estamos enseñando es que no consigue interacción y entretenimiento social cuando ya está normal y está a gusto. Cuando nosotros vamos, le regañamos y nos enfadamos en esas situaciones quizás lo que le estamos enseñando no es tanto lo que le decimos de cómo se debe comportar sino que lo que le estamos enseñando con nuestro comportamiento es que esta persona recibe atención, interacción positiva y entretenimiento social ante comportamientos negativos y por tanto al final a diferencia de en otras situaciones en este perfil de personas el cómo nosotros nos relacionamos va a ser clave. Si tenemos un enfoque negativo en el cual solo nos dirigimos a las personas cuando hacen cosas mal cuando no hacen lo que deben y tal al final sin querer lo que estamos haciendo será alimentando, reforzando estos comportamientos. Tenemos que abrir un poco el foco entender que estas personas tienen necesidades de interacción y de atención y el foco de la intervención no estará puesto en cómo aprendemos a ignorar. Al revés, lo que necesitamos es ofrecer a este perfil de personas la atención, la interacción, el entretenimiento social y el reconocimiento positivo hacia los buenos comportamientos y por tanto trataremos de generar hábitos y entretenimientos que le permita tener oportunidades de comportamientos positivos en relación con otras personas y será donde al final trataremos de ir aumentando. Lo que nos dice la lógica es que si una persona tiene ya cubierta o la somos capaces de cubrir esa necesidad de atención e interacción porque todo el día nos acercamos a él iniciamos conversaciones le damos oportunidad de presentar y de hacer cosas para obtener reconocimiento y cuando esa persona al final ya tiene cubierta esa necesidad de atención e interacción de entretenimiento social va a ser mucho menos probable que la trate de buscar por la parte negativa. Entonces en esa parte de la adaptación del entorno social será clave entender cómo al final nosotros en cómo nos relacionamos con las personas estamos enseñando mucho más que con cómo les decimos. La mayoría de estas personas le hemos repetido mil y dos mil veces todas las consignas de lo que debería hacer lo que no debería hacer pero eso al final en muchas ocasiones no funciona. Lo que necesitamos entender es qué necesita y cómo se lo podemos ofrecer y asociar a comportamientos positivos para que esto vaya aumentando y vaya generando estos hábitos positivos y en cambio al final no necesite ya buscar ese entretenimiento social a través de conductas que nos preocupan porque ya le estamos dando esa otra parte de interacción y entretenimiento social de forma positiva. Entonces al final en este perfil de personas el cómo el entorno social como profesionales y familias aprenden a entender las necesidades y cómo se las vamos a cubrir cambiando nuestro estilo de interacción y de apoyo fomentando mucho más esas situaciones de interacción positiva en el medio plazo al final esos comportamientos lógicamente se acabarán reduciendo porque al final le estamos siendo capaces de cubrir esas necesidades de manera adecuada y él no tendrá que buscarla a través de conductas que nos preocupen ¿vale? en el día a día. ¿qué más pueden hacer las personas de atención directa cuando se relacionan con personas con conductas que nos preocupan en ese estilo de apoyo ¿no? hemos hablado de esa relación cercana y afectiva también importante en personas con más necesidades de apoyo que los profesionales sean capaces de identificar describir cómo la persona expresa disguste disgusto por las diferentes actividades no ser al final lo que habla desde Plena Inclusión hace poco ha salido un seminario sobre interpretación vital y que al final es lo que tenemos que intentar en personas con más necesidades de apoyo por otro lado tenemos que ayudar a que la persona acceda a diferentes cosas diferentes actividades que son importantes y que son del gusto de la persona pero al mismo tiempo también equilibrarla con otro tipo de hábitos y de enseñanza de habilidades que quizás ellos no elegirían pero que creemos que le vienen bien para su día a día y para su futuro al final la vida no se puede estar todo el día haciendo cosas que me gustan sino que tenemos que equilibrar pero ese equilibrio normalmente está demasiado desviado hacia el otro lado hacia actividades más repetitivas o generales y menos individuales apoyar a la persona en una variedad de contextos y ser capaz de reflexionar sobre tu relación con la persona a mí esto me parece interesante sobre todo en entornos cuando al final llevan ya mucho tiempo los profesionales apoyando a las personas y al final se establecen un tipo de relaciones que son casi más de madre-hijo y se les habla de unas maneras que es más de esa forma casi más familiar que no con ese trato más profesional que tiene que incluir el trato cercano y dignidad pero en muchas ocasiones nos vemos que se acaba hablando también de forma infantil o momentos habla con un poquito de enfoque demasiado negativo entonces a veces el ser capaces de parar y reflexionar sobre cómo nosotros nos relacionamos cómo les hablamos cómo les entendemos cómo les apoyamos en esa parte de la comunicación pues será clave para ir mejorando siempre será importante pensar y reflexionar para ver qué cambios deberíamos hacer como he comentado previamente cada vez que las personas van siendo más mayores y van estando en entornos más restrictivos y sus familias se van haciendo cada vez mayores pues podemos concluir que la mayoría de veces se van reduciendo enormemente las redes sociales con personas significativas que son importantes la participación en actividades sociales el ir ampliando y ser capaces de conocer a nuevas personas y generando nuevas redes esto podemos decir que cada vez se va limitando más entonces lo que tenemos que intentar desde las entidades desde los servicios es ser conscientes de sobre todo en las personas que para ellos lo viven como algo importante como algo necesario para todas lo son pero hay algunas que sean más y podemos empezar por esas el intentar generar un plan para aumentar las oportunidades de relación actual con personas que sean significativas para él pero también aumentar las oportunidades de coincidir o de conocer a otras personas para ir aumentando también las redes o los intereses que tengo con otro perfil de personas que no conozco es decir al final si nos reflexionamos si no somos conscientes como cada vez que las personas van siendo más mayores se van reduciendo esas oportunidades y ese círculo de relación tenemos que intentar plantearlo como objetivos en ese semestre en este mes como vamos a plantear algún objetivo con una persona que sea capaz de participar en una actividad con personas que son significativas para él por ejemplo o participar en una actividad con nuevas personas a ver si encuentra alguna persona con afinidad con la que pueda iniciar nuevo tipo de relaciones como dice la diapositiva pues es importante entender que al final cuando se tienen relaciones positivas va a ser menos probable la aparición de las conductas desafiantes las relaciones con familiares y amigos suelen ser una parte central de las personas con o sin discapacidad muchos estudios que hay actualmente en calidad de vida ya no de personas con discapacidad sino general hablan de que los estudios en los que más se vincula qué factor es el que más se vincula a la longevidad y a la calidad de vida de las personas y en muchos casos ponen el foco en las relaciones sociales las personas que tienen círculos sociales más amplios y tienen más situaciones de relación y oportunidad de relación con otras personas suelen tener en la edad adulta más calidad de vida y suelen vivir más años en cambio las personas que tienen redes sociales mucho más pequeñas o incluso pues ya la soledad pues podemos decir que se va a asociar con menos calidad de vida y menos años de vida también por lo tanto tenemos que poner el foco en ampliar ese tipo de relaciones y de oportunidades al final las oportunidades son clave para la gente se puede relacionar más ¿vale? intentar aumentar la interacción con profesionales familias y amigos apoyar amistades y relaciones con otras personas y darles oportunidades de que queden y que realicen actividades compartidas comunicarnos eficazmente con el círculo de apoyo de la persona sus familiares o sus personas significativas utilizar diferentes formas para compartir información con la persona o con el círculo de apoyo y siempre tener a ese círculo de apoyo a ese entorno social ¿vale? para intentar tomar las decisiones más importantes junto con la persona yo vengo de cuando empecé a formarme en el ámbito de la discapacidad empecé sobre todo en el ámbito del autismo entonces desde muy temprano siempre he sido consciente de la importancia que tiene la parte de la comunicación y la relación que presenta con las conductas desafiantes lo que pasa es que luego en cambio veo que hay veces que en las entidades de discapacidad general pues la comunicación no es algo que se le dé mucha importancia es menos habitual encontrar que las personas tienen sistemas alternativos o aumentativos de comunicación no hay mucha utilización de apoyos visuales para compensar las dificultades en comprensión pero yo creo que cada vez se va siendo más consciente por un lado de la importancia o del derecho humano que tienen las personas a disponer de una herramienta comunicativa y que por tanto a las personas que no disponen de ella les tendremos que entrenar en la utilización de un sistema alternativo o aumentativo de comunicación y esa parte será clave pero por otro lado también se va siendo consciente de la relación que hay entre las habilidades comunicativas y las conductas que nos preocupan antes decía que a veces nos encontramos a personas que cuando tienen una necesidad no cubierta en el área social de interacción o afectivas pues acaban utilizando conductas desafiantes para interaccionar entretenerse socialmente conseguir entretenimiento social y al final es una forma de compensar su punto débil en habilidades sociales tiene interés en la relación pero tiene pocas habilidades para hacer efectiva esa interacción social y por tanto a veces acaban utilizando acaban aprendiendo o les acabamos enseñando que con las conductas desafiantes consiguen ese entretenimiento social que necesitan pues con la comunicación nos va a pasar lo mismo las personas siempre van a tener necesidades comunicativas para hacernos saber a los demás lo que quieren lo que no quieren lo que les gusta cómo se sienten lo que les disgusta o compartir su interés con otro y claro el problema es que cuando tú dispones de una herramienta para hacer eso pues está claro que la voy a utilizar pero ¿qué sucede con las personas que no tienen muchas herramientas comunicativas no tienen comunicación muy espontánea pero tienen necesidad de comunicar lo que quieren lo que no quieren cuando están enfadados frustrados pues que en muchas ocasiones lo que va a suceder es que acabarán utilizando las conductas desafiantes como forma de comunicar a los demás lo que quieren o no lo que no quieren si no tengo herramientas comunicativas pues al final es muy probable que acabe utilizando conductas desafiantes para haceros saber lo que quiero o lo que no quiero y en muchas ocasiones al final pues el entorno le enseña que con este tipo de comportamientos pues consigues las cosas que quieres evitas las cosas que no quieres es decir que al final te funciona para hacer saber a los demás lo que tú necesitas o lo que no te apetece hacer por tanto al final tenemos que pensar el enfoque para intentar reducir las conductas desafiantes con herramientas comunicativas sería lo mismo que hemos planteado antes con la otra situación de la interacción social si tenemos una persona que tiene intención ganas necesidades comunicativas pero no dispone de herramientas pues utilizará las conductas desafiantes ¿qué tendremos que hacer nosotros? que utilice enseñar dotar de estrategias y herramientas comunicativas para que las personas sean capaces de utilizar sistemas adecuados y funcionales de comunicación ya sean signos ya sean pecs ya sea un comunicador ya sea cada uno habrá que hacer un análisis específico de cuál sería el sistema alternativo que mejor le viene pero una vez que las personas disponen de ese sistema alternativo pues en muchas ocasiones acabarán utilizando ese sistema para hacer saber a los demás lo que quieren o lo que no quieren y cuando eso les sea suficiente para comunicarse con los demás pues las conductas desafiantes se acabarán reduciendo porque ya le hemos cubierto esa necesidad que tenía en comunicación dotándole de esas herramientas comunicativas que antes no disponía Eduard Car que es el principal autor del apoyo conductor positivo estimaba él hablaba de servicios en personas con muchas necesidades de apoyo y demás que el 70 80% de las conductas desafiantes tenían función comunicativa y que en muchos casos solamente con dotar de herramientas y favorecer también la comprensión a través de adaptación del entorno pues esas conductas desafiantes se podían se podían reducir entonces creo que es importante que en el ámbito de la de la discapacidad más general pues vayamos siendo también conscientes de la importancia que tiene desde la atención temprana dotar de herramientas comunicativas a las personas cuando los niños por ejemplo tienen dificultades para tolerar la frustración la tolerancia a la frustración va a estar muy unida también a las habilidades de lenguaje o herramientas comunicativas cuantas menos herramientas comunicativas tenga más dificultades me voy a encontrar ahora de tolerar la frustración por tanto en la atención temprana será clave entender que si un niño con dos años dos años y medio no ha sido capaz de desarrollar lenguaje oral y no tiene sistemas con los que poderse comunicar deberíamos de promover la dotación de este tipo de sistemas en general podemos decir que es un derecho humano y que ya solo con eso nos debería de valer aquí como estamos hablando de apoyo conductual positivo y de conductas desafiantes yo quiero focalizar un poco la relación que hay entre la comunicación y las conductas desafiantes y el impacto tan positivo que va a tener dotar de herramientas comunicativas pero que más allá de los problemas de conducta toda persona tiene el derecho a tener herramientas con las que comunicarse y por tanto si en determinada edad no ha sido capaz de desarrollar lenguaje oral por sí mismo nuestra obligación como profesionales será dotarle de estas herramientas independientemente de que tenga conductas desafiantes o no ¿qué debería hacer el entorno así de atención directa más concreto para tratar de favorecer la comunicación en la relación con las personas que apoyamos con conductas desafiantes pues primero intentar desarrollar una descripción detallada de cómo se comunica mejor con cada persona es decir saber qué tipo de adaptaciones son las que tenemos que hacer a personas que le gusta que le hablen más alto que le hablen más bajo que le hablen más cerca más lejos tiene más dificultades de comprensión y tengo que limitar el número de preguntas cuál es lo que él es capaz de comprender para darle orden más largas o más cortas ser capaces de entender qué adaptación individual tiene cada persona para que pueda establecer relaciones comunicativas más adecuadas con ellos comunicar y apoyar eficazmente el uso de sistemas de comunicación los no verbales verbales gestuales en todas las interacciones usar la comunicación apropiada en personas con diferentes necesidades de apoyo activamente apoyar desarrollar y adaptar los sistemas de comunicación para cada persona es muy importante que todos estos sistemas todos los profesionales los conozcan yo cuando una persona hace un signo y los profesionales no conocen el signo que tiene o no sabe utilizar el comunicador que tiene o nos dejamos el PEX que no actualizamos las tarjetas con nuevos intereses nuevas actividades o dejamos el PEX en un sitio y no a este sitio no se lo lleva a mí son cosas que me cuesta comprender entonces creo que el entorno tiene que ser capaz de comprender la importancia que tiene el entorno social a la hora de favorecer y provocar la comunicación sobre todo en personas que tienen este tipo de sistemas los cuales dependen de nosotros para que los utilicen los adaptemos los mejoremos los actualicemos sin eso al final la persona no tiene una herramienta otro día decían no pero cuando él se pone un poco peor en un servicio en el que estuve ya le quitamos el cuaderno porque es que si no lo puede tirar y claro al final lo que tenemos que pensar es que esa es su herramienta de comunicación lo que tenemos que ver es cómo la podremos adaptar para que en ese momento la utilice de una manera adecuada porque lo ideal en ese momento es que sería que él fuera capaz de utilizar esa herramienta para comunicarnos a los demás cómo se siente que necesita cómo exprese si justo en ese momento le quitamos la herramienta complicado por eso en estas situaciones podemos decir que mucha de la eficacia comunicativa de las personas con necesidades de apoyo en conducta depende de cómo el entorno es capaz de favorecer estas situaciones dar oportunidades actualizar y utilizar de forma adecuada los sistemas alternativos de comunicación tenemos mucho que hacer en esta parte de la comunicación creo que tenemos mucho margen de mejora vale como digo me gustaría que participárais un poco también en la sesión vamos a reflexionar sobre este primer apartado de la parte social he puesto dos preguntas pero no tenéis por qué ceñiros a estas preguntas y podéis plantear cualquier reflexión que os haya surgido con estas con estas diapositivas le he puesto bueno se le da importancia en tu servicio a la adaptación del entorno creéis que es algo que se tiene en cuenta se han intentado estrategias para cambiar actitudes creencias o atribuciones negativas de profesionales y creemos que eso está interfiriendo en el día a día qué opináis sobre la parte de la importancia que se le da dotar de herramientas comunicativas sistemas alternativos de comunicación y la importancia que tiene el entorno para fomentar y favorecer comunicación en las personas las dejo así de forma general intentad ser concretos y no enrelaros pero me gustaría ver cómo están las cosas por cada una de las entidades para hacerme una idea ¿a quién le gustaría empezar? bueno yo soy Esperanza de Asprona Albacete del Cádiz bueno nosotros sí que llevamos bastante tiempo adaptando de forma individual a toda la parte comunicativa porque somos un centro de personas con grandes necesidades de apoyo una de las cosas más importantes es la comunicación la mayor parte de ellos pues no la tienen muy poquitos hablan y muy poquitos tienen entonces hacemos cada mes o mes y medio hacemos una una plataforma que le llamamos y la hacemos con los coordinadores de apoyo para ver persona por persona cómo va evolucionando cómo le estamos porque ahora llevamos ya tiempo con las con el el prologuo con con las anticipaciones a muchos de los chicos que tenemos porque con autismo también van viniendo cada vez más y vienen sin tener ningún ningún no han iniciado ni en el colegio ni en ningún sitio ningún sistema de comunicación eso es una de las cosas que siempre quejamos porque viniendo de un colegio de educación especial y que nadie nadie ni siquiera una agenda con comer hacer pis y lavarme los dientes por ejemplo esas tres tonterías no la llevan siquiera entonces pues eso creo que vamos por buen camino y que y que la gente también está cambiando también la actitud de relacionarse con ellos y el medio es el coordinador de apoyo que para nosotros es muy importante que bien esperanza me alegro mucho que que veas esa necesidad y que también te lleves las manos a la cabeza como hay como llegan chicos del cole sin este tipo de sistemas porque en principio tendríamos que pensar que en esa etapa es clave el dotar a los alumnos de estos sistemas así que genial esperanza muchas gracias yo también creo que la figura de coordinador de apoyos es clave para que no se diluya la responsabilidad y tengamos a alguien que sea el que tenga en la cabeza cuáles son los objetivos las estrategias para cada una de las personas y de forma individual no tan general como lo solemos hacer muchas gracias esperanza quien más quiere compartir con nosotros hola buenas tardes hola buenas yo soy Noelia la Codip en IBI Alicante y bueno un poquito compartir pues que concuerdo totalmente en todo lo que se ha planteado en la sesión de hecho ya lo lo experimentamos ¿no? de que cuando tenemos personas con problemas bueno problemas conductas que nos preocupan ¿no? pues muchas veces tendemos a focalizar en la persona problema ¿no? este gráfico que ponías el otro día y sin embargo vemos que desde ahí no podemos ni apoyar a la persona ni avanzar en ningún sentido en mi caso yo por ejemplo trabajo en una vivienda tutelada con personas que tienen bastante nivel de autonomía pero aún así bueno estamos implantando en toda la entidad pues una una mejora en cuanto a la accesibilidad cognitiva para facilitar a las personas que tienen más dificultades con la comprensión o comunicativas el hecho de poder ofrecerles esas herramientas es un proceso lento y largo no siempre tenemos toda la disponibilidad que nos gustaría pero sí que sí que estamos poniendo toda la la energía ahí igual que informarnos de una forma bastante rigurosa en el tema este de apoyo conductual positivo creo que el gran reto que tenemos al final es el de el de cambiar precisamente esa visión ¿no? de 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 ver a las personas como con una etiqueta con un problema a más bien centrarnos en cómo podemos prestar esos apoyos y adaptar por nuestros servicios ¿no? creo que ahí es donde donde tenemos el gran reto los profesionales pero bueno sí que se va se va avanzando pues genial Noelia me alegro también que le deis tanta importancia a la parte de accesibilidad cognitiva sistemas alternativos y demás porque es clave gracias iPhone es que no tienes no te has cambiado el nombre que ibas a comentar algo sí estoy Carolina ok vamos a ver yo te quería preguntar nosotros todo lo que estás diciendo lo intentamos poner en la residencia como te dije la semana pasada en práctica el problema es como te he dicho que algunos yo que sé pues no todo el mundo está concienciado de la misma manera a la hora de trabajar no sé qué a lo mejor tú le das mucha atención a una persona como tú has dicho que hay personas que necesitan más aspectos más atención y otras que no entonces mi pregunta es cuando una persona siempre siempre lo necesita y no se cansa nunca siempre yo siempre siempre claro eso es exagerado pues hemos dicho que es normal que la gente quiera tener ganas de que le hagan caso intención interrelación pero cuando eso llega a un extremo podemos decir que ya va a interferir también en su vida y en la organización entonces lo que nos tenemos que plantear es que en el medio plazo sí que tenemos antes he dicho tenemos que darle apoyo para que hagan hacer cosas que disfruten y que gusten pero también en la vida tienen que aprender a crear hábitos que les vienen bien aunque no fueran una decisión suya yo en esto planteo lo mismo podemos partir de que una persona tiene una necesidad de que todo el rato alguien le haga caso pero eso no es nada bueno para él ni para su vida porque no es realista tampoco entonces lo que tenemos que intentar es pensar en positivo qué es lo que me gustaría que esta persona hiciera en positivo lo que tenemos que plantear es que a mí me gustaría que poco a poco esta persona también se acostumbrara a entretenerse o ocuparse en actividades individuales ¿cómo podemos conseguir eso? pues poco a poco a generar hábitos si ahora él tiene vamos a imaginar en un momento del día una hora entera solo con una persona que le haga caso le tenemos que aprender a generar un hábito de pues primero voy a buscar una actividad que sea que te gusta que te motiva y que además sepa que tú eres capaz de hacerla solo seguro y que te sea muy sencilla pues al principio le pongo la actividad para generarle el hábito de que él esté solo ese tiempo y luego 55 minutos conmigo pero poco a poco lo que iremos haciendo será ir aumentando el tiempo en el cual le estamos proponiendo una actividad en solitario y que él vea que una vez que hace esa actividad luego va a conseguir la atención si el primer día le proponemos que esté 45 minutos solo no los va a estar pero si empezamos muy poquito a poco yo digo que el concepto de aproximaciones sucesivas es muy importante yo me gustaría que de aquí a un año sea capaz de estar 60 minutos el solo haciendo cosas y luego todo el rato con alguien después para darles a otra parte de atención eso en primer día será imposible pero si yo empiezo con 5 minutos en una actividad que le interesa que le motiva que le gusta y que es fácil para él pues no le va a costar nada estar 5 minutos haciéndolas es decir que eso no es nada difícil un día 5 otro día 6 otro día 7 en la semana que viene 10 minutos es decir aumentar 5 minutos cada semana habríamos conseguido la hora en 3 meses 4 meses yo esto lo firmaría ahora mismo si en 3 o 4 meses soy capaz de generarle un hábito de que esté 40 minutos haciendo cosas él solo y luego ya obtenga la atención sería fantástico entonces lo que tenemos que pensar es qué actividades creemos que serían las ideales para que él sí que esté haciendo cosas solo y luego ya pueda obtener esa atención social en el fondo lo que queremos lo que queremos siempre es crear hábitos positivos que sustituyan a las conductas desafiantes y en este caso el hábito positivo que él necesitaría sería el ser capaz de entretenerme y ocuparme yo solo en alguna actividad si lo proponemos poco a poco con aproximaciones sucesivas y planificando y eligiendo muy bien la actividad pues como lo vamos a hacer tan poquito a poco seguramente que vamos a ser capaces de irle consiguiendo ese hábito y que él vea también el reconocimiento que obtiene y la atención que obtendría después entonces al final el concepto es este crear hábitos positivos pero de una manera progresiva adecuada y siempre pensando en qué puntos fuertes tiene que se te da bien cómo puedo elegir esa actividad para que tenga claro que esos cinco minutos tú solo la vas a terminar ¿no? y luego poco a poco dime vamos a una residencia vamos a turno y yo lo hago y a lo mejor libro tres días en estos tres días nadie lo hace el trabajo que yo estoy consiguiendo a lo mejor ya se tira por la basura ¿no? tenemos que ir todos bueno yo antes lo que he dicho además es que este perfil de personas con estas necesidades de atención de afecto y de interacción va a ser clave el cómo nosotros nos relacionamos y dependiendo de las personas pues con unas se comportarán de una manera y con otros de otra de ahí que sea súper importante que haya protocolos compartidos para que todos actuemos de una misma manera si en general es importante con este perfil de personas todavía más por tanto lo ideal sería que al final como han comentado antes cuando hagamos ese análisis compartido entre los profesionales con su grupo de apoyo de esta persona pues que al final entendamos cuáles planteemos y que al final tratemos de ejecutar cuáles son las estrategias adecuadas para que por un lado le demos la atención que él necesita pero por otro lado también entendamos que crearle un hábito de entretenimiento y de ocupación individual le va a venir fantástico para la vida porque no es realista creer que puede haber una persona contigo todo el día claro entonces creo que los protocolos compartidos de actuación son claves para que al final todos actuemos de una misma manera pero eso lo ideal yo como suelo decir es hay veces que cuando se imponen los protocolos desde arriba esto es lo que hay que hacer al final es más complicado de que la gente lo haga es decir el psicólogo que estamos en el despacho y bajamos y le decimos pues las pautas son esta, esta y esta podemos decir que no es una estrategia muy adecuada para conseguir la colaboración de todos yo digo que tenemos que intentar tener equipos un poco más transversales en los cuales por supuesto que el técnico tendrá que proponer el plan pero antes de proponerlo lo suyo sería que escuchara ideas de lo que opinan los profesionales de atención directa una vez que se plantee el plan se plantee como un borrador y se comparta con los profesionales para que ellos aporten cambios mejoras o soluciones y que al final ese plan sea compartido por todos porque ahí ya sí que nos vamos a estar un poco más atados al final lo hemos consensuado lo hemos compartido lo hemos aceptado todos y ya tendremos más dificultades para que alguien no lo llevara a cabo de la otra manera es como bueno si es que el que lo ha hecho no sabe lo que pasa aquí es que no tiene ni idea de lo que ocurre aquí abajo y cosas de ese tipo que suelen ser muy típicas ¿no? entonces el intentar consensuar entre todos ese tipo de herramientas y estrategias suele ayudar a que la gente se implique más también a la hora de realizar lo que se ha plasmado en el plan Alfonso una pregunta muchas gracias Carolina hola cuéntame una pregunta porque yo trabajo en un piso titulado también en la residencia y alguna vez sabemos que en los pisos titulados los usuarios son muy autónomos y para hacer una actividad muchas veces nos convencemos a que haga la actividad hasta por el tema de la tarea de hogar que cada uno tiene una tarea de fregar de limpiar de cocinar de limpiar cristales de planchar cada uno tiene una tarea de lavadora de secadora tender la ropa y alguna vez alguna actividad no somos no somos capaces de convencer de una actividad fuera de la tarea de hogar como hay algún método o alguna cosa porque solamente tengo personas hasta con 72 años y son ya trabajan también en el centro ocupacional y la actividad ya se aburre en ellos de tanta cosa hay algún método para enfocar para no sé si me entiende lo que sí sí te entiendo pero porque porque muchas veces cuesta 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 muchísimo dice hola nos vamos a hacer yo qué sé a jugar yo qué sé a la carta o al dominó o a lo que sea no no porque eso madura solamente le gusta estar delante de la televisión con la playstation o con el móvil viendo chatear o lo que sea eso es lo más o menos entonces entonces a nosotros nos gustaría tener que esta persona tenga más actividad más más lúdica ¿no? claro que sería lo ideal que las ampliara o sea es que recetas generales no hay lo que al final tenemos que intentar es entender a cada una de las personas una persona puede no querer hacer cosas pues porque tengo una edad que no me apetece ya o incluso no tengo ni fuerza física otros que van a rechazar actividades que crean que le cuesta o que no se les da bien es decir al final de forma individual podemos decir que cada persona evita o no hace cosas por una razón diferente y dependiendo de esa razón necesitaría un plan ¿no? por eso es importante lo de la evaluación individual de cada uno porque la mayoría de las veces nos encontraremos funciones o explicaciones diferentes en lo que planteaba sobre el tema del ocio pues está claro que al final lo ideal sería que se creara ese grupo de apoyo en el que esté esa persona y además estén las personas que son significativas que le conocen y que le aprecian y que ese grupo de apoyo al final con él como base planifique una serie de objetivos a lo largo del año ¿no? y que él también tenemos que pensar si para él realmente le gustaría ampliar esas actividades de ocio o ese tipo de entretenimiento y entre todos hacer un plan pues más en el medio plazo no es tanto hoy a ver a qué jugamos sino hacer un plan con ese grupo de apoyo y si creemos que un objetivo relevante y él también lo cree es ampliar mis oportunidades o mis actividades de ocio se valorará con él qué cosas creo que te gustan que se te den bien y se elegirán dos, tres, cuatro actividades para plantear a lo largo de los meses pero con una visión más en el medio plazo y más global y no tanto de un momento puntual ahora bueno a ver con qué le convenzo para jugar que sí que se puede hacer también pero tenemos que tener una visión más general en el que nos planteemos objetivos que los vayamos a cumplir a lo largo del año lo que pasa es que luego puede ser eso no pues mira uno de los objetivos es que sí los juegos de mesa te gustan vale pues tres días a la semana vamos a hacer un juego de mesa en casa con personas diferentes eso podría ser pero luego a lo mejor él a esa persona los juegos de mesa no le aburre y si hubiéramos hecho ese plan compartido con los demás nos hubiéramos dado cuenta que le gusta más hacer legos o que le gusta más hacer actividades fuera de casa y que por tanto las actividades de ocio que nos podríamos plantear con él tendrían otro enfoque distinto entonces no pensemos tan en el corto plazo y qué hago ahora sino tener más una visión general sobre necesidades y que contando con la persona y el grupo de apoyo se decidan objetivos más generales y luego qué acciones vamos a llevar a cabo para cumplir ese objetivo también llegan cansados del centro ocupacional la mayoría trabaja en centro ocupacional llegan se duchan empiezan con la con la tarea de hogar cada uno le toca entonces muchas veces llega el momento para no que ya estoy cansado solamente le gustaría ponerse un ratito para descansar para eso para llegar la hora de la cena a cena nada más totalmente el enfoque tiene que ser muy diferente con personas que tienen 20 años a personas que tengan 70 o 60 cuando ya están en edad de jubilación tenemos que ser bastante más respetuosos con sus deseos podemos decir cambio que una persona con 20 años no quiera hacer nada ni tenga hábitos en el entorno domiciliario y demás pues eso sí que es un problema para su futuro y ahí nos tenemos que poner las pilas pero que una persona de 70 años diga que ya no quiere fregar los platos pues no sé no sé hasta qué punto me pondría ahí un poco más insistente muchas gracias Adela intentad no plantear casos concretos sino al final únicamente reflexiones sobre las situaciones porque es muy difícil poder contestar casos concretos sin hacer un análisis individual entonces vamos a pensar más en reflexiones sobre el tema que estamos tocando y compartir con los demás dudas o cosas que os han funcionado en esas situaciones porque contestar preguntas individuales es complicado ¿vale? Gracias Yo si puedo perdonad soy Marta de la asociación Amitres en Tres Cantos Martín tenemos un factor que antes no teníamos que es el proceso de envejecimiento de las personas y entonces lo que estamos ahora mismo tenemos un equipo además muy estable los que menos llevamos llevamos 3-4 años pero es un equipo estable que muchas veces ha crecido con las personas tengo compañeros que hacían voluntaria en el instituto han estudiado la carrera y llevan aquí 25 años trabajando y entonces lo que nos ha sucedido es que estamos en este replantamiento ético de cómo damos los apoyos porque la manera en la que tú dabas apoyos a una persona cuando tenía 20 años las necesidades los deseos que tenía la persona no son los mismos que tiene con 50 años tenemos además en la vivienda comunitaria este problema de envejecimiento entre las personas con lo cual las estrategias que se utilizaban hace 20 años el equipo lleva 20 años trabajando allí no funcionan ahora y lo que estamos es un poco trabajando internamente nosotros ver de qué forma la manera en la que nosotros damos los apoyos influye y muchas veces cuando hay un comportamiento una conducta que consideramos desajustada no es tanto que la persona no haga las cosas porque no quiere o porque quiera fastidiar que es un poco lo que a veces dices es que está por tocarme las narices sino que muchas veces las barreras del entorno son enormes que nosotros la manera en la que damos los apoyos no tiene en cuenta que esa persona ha cambiado de unos años para acá y que sus necesidades son distintas y sus deseos distintos entonces estamos en ese momento de plantearnos la gran influencia que tenemos nosotros como apoyos en cómo se desenvolve la persona en cómo se comporta la persona y viendo o sea cambiando pequeñas cosas que realmente estamos viendo que hacen de facilitadores para que la persona se sienta más a gusto pueda comunicarse de forma más adaptativa y estamos un poco en ese momento por eso decimos que al final no es tanto que las personas tengan conductas desajustadas sino que el entorno tiene que adaptarse y nosotros los primeros como apoyos profesionales estamos como en esa fase de organizarnos internamente totalmente creo que es un reto además todos los procesos de envejecimiento para tratar de adaptar esa parte de los profesionales es un reto y yo no me plantearía solo el cómo me adapto en el estilo de apoyo de relación sino ya en los meros objetivos es decir es que justo el ejemplo que ha planteado si una persona con 22 años está en una vivienda y no quiere colaborar en nada del día a día tenemos claro que ese comportamiento pues podemos considerarlo conducta desafiante porque limita sus oportunidades en el futuro no puedes estar con 20 años sin tener hábitos de ese tipo pero si una persona de 75-80 en una vivienda de este tipo pues ya dice que es que yo ya estoy muy cansado que no quiero agregar los platos y tal creo que desde la entidad se tiene que replantear esa parte ¿no? ¿realmente esto es algo que interfiere significativamente en su vida y nos tenemos que plantear el objetivo de que colaboren todas las actividades del día a día? o sea que no tengo una respuesta tampoco pero que creo que es un proceso de reflexión que se tienen que ir haciendo las entidades ya no solo en las estrategias de relación o de interacción o de apoyo sino ya en los meros objetivos y lo que es la calidad de vida de las personas en función de las edades ¿no? y qué significa calidad de vida y qué significa interferencia en tu calidad de vida va a ser muy diferente si tengo 20 años o tengo 70 por tanto es un reto de adaptación total no solo en los procesos sino en los objetivos también claro ok pues muchas gracias vamos a pasar a la parte 2 que tenía tiene que ver más con las adaptaciones en el entorno metodológico hablamos de entorno metodológico hablamos de muchas cosas distintas pero me he centrado en las que yo considero más importantes relacionadas con el bienestar emocional hemos hablado antes de la relación entre bienestar emocional y conductas desafiantes ¿no? entonces justo hablando de lo que estábamos planteando al final una de las claves es cuáles son las metas sueños objetivos que nos planteamos con cada una de las personas cómo nos planteamos esas metas u otros objetivos planteamos objetivos y metas generales para todos o tenemos un grupo de apoyo de esa persona que anualmente se reúne o semestralmente y trata de plantear objetivos más individuales y específicos que están basados en sus intereses en sus necesidades en sus deseos y en sus sueños pues eso es al final lo que estaba hablando ahora la compañera de Amitres de personalización de los apoyos ¿no? lo que tenemos que intentar pensar es vamos a reflexionar las personas que la conocen sobre cuáles creemos y con ella por supuesto en medio cuáles creemos y ella nos puede transmitir y comunicar deseos sueños vitales y objetivos que nos podemos plantear en el corto en el medio y en el largo plazo ¿no? antes hablábamos de que los puntos débiles de las personas nos van a ayudar a entender las conductas desafiantes y esas dificultades que tienen para enfrentarse a situaciones del día y serán clave en ese análisis pero cuando ya nos estamos planteando los planes va a ser clave la otra parte ¿no? las fortalezas los gustos los intereses ¿qué cosas se le dan bien? porque al final lo que nosotros necesitamos es generar entornos que estén promoviendo objetivos significativos e individuales y que se basen en esos intereses en esos puntos fuertes para asegurarnos que se van a implantar de manera adecuada ¿no? por tanto al final el personalizar los apoyos y el tratar de pensar de forma concreta en esos objetivos que son importantes significativos y personales para cada uno a uno pues será clave ¿qué podemos hacer los profesionales de atención directa para intentar conseguir y vincular esos metas con resultados que son importantes y significativos? pues clave el conocer cuáles son esos puntos fuertes esas necesidades esas preferencias esperanzas sueños y deseos ayudar a programar la implementación de estos objetivos personalmente importantes que haya una persona que sea la coordinadora de apoyos que se encargue de valorar si esos objetivos se están consiguiendo si se están planteando las acciones relevantes para conseguir alguno de ellos ¿no? y ayudar a verificar esa implementación que equilibre al final todas las áreas por otro lado es muy importante esto pasa como con lo que hablábamos antes de las conductas en personas que tienen más necesidades afectivas ¿no? yo cuando voy a los centros podemos decir que tenemos a personas más conformistas o que ya están más institucionalizadas que cuando llevan muchos años con un estilo más asistencial y poco motivante pues podemos decir que son personas que le ofrezcas lo que le ofrezcas se van a portar bien van a aceptar van a hacer la mayoría de las tareas que les plantees pero luego tenemos otro estilo de personas quizás algo más inquietas movidas o un poco con menos tolerancia a la frustración que podemos decir que su comportamiento sí que va a estar más vinculado a lo que estoy haciendo ¿no? si estoy haciendo actividades aburridas repetitivas monótonas y que no me motivan nada pues es más probable que tenga algún tipo de conducta que nos preocupa al resto y en cambio cuando esas personas están haciendo actividades que han elegido que son interesantes que son motivantes que refuerzan sus puntos fuertes que se ven que las pueden hacer con un comportamiento adecuado pues podemos decir que se van a crear hábitos más positivos de comportamiento ¿no? por tanto resumiendo podemos decir que el comportamiento desafiante es menos probable cuando la persona está ocupada en actividades significativas un apoyo de alta calidad que pueda participar al menos parcialmente incluso en actividades relativamente complejas de modo que aprendan a hacer frente a demandas dificultades de lo contrario podían provocar comportamiento desafiante como dice la diapositiva la mayoría de las personas les gusta estar ocupados ¿no? el desarrollo de nuevas habilidades y el funcionamiento independiente le permite al individuo tener más control sobre su vida a la mayoría de las personas le gusta también ser independiente ¿qué nos quiere decir esto? yo recuerdo que mi madre cuando estaba en el era adolescente y me había tumbado en el sofá sin hacer nada me decía mente desocupada malos pensamientos ponte a hacer algo ¿no? pues yo ahora cuando hago análisis sobre conductas que nos preocupan hay veces que lo que me encuentro es que las conductas desafiantes en determinado perfil de persona se asocian precisamente a eso ¿no? a momentos en los que no tengo nada que hacer momento de actividades aburridas desmotivantes demasiados tiempos muertos tiempos libres y por tanto en ese perfil de personas será clave este tipo de adaptaciones yo creo que cuando hablamos de personalización de los apoyos lo necesitamos con todos pero si nos centramos en personas con conductas desafiantes va a haber algunas que la adaptación más importante para crear hábitos positivos de comportamiento será precisamente este ¿no? que cuando a este perfil de personas las tenemos haciendo actividades significativas están ocupadas están haciendo algo que medianamente les interesa que le motiva les reducimos los tiempos muertos lo máximo posible intentamos ampliar los intereses para darle oportunidad de hacer nuevas actividades pues muchas veces nos encontramos que solo con estas adaptaciones este perfil de personas van a reducir sus conductas desafiantes entonces aunque tenemos que pensar en todos cuando hablamos de la personalización de los apoyos cuando nos centramos en las conductas desafiantes tenemos que pensar en ese perfil de personas con determinadas actividades va a ser más probable que tenga conductas desafiantes y en cambio cuando estoy haciendo otro tipo de tareas actividades o estoy ocupado será más probable que tenga hábitos positivos de comportamiento ¿no? esto está muy relacionado con la metodología de apoyo activo ¿no? me imagino que algunos os la conocéis está más enfocada al ámbito de adultos y al entorno residencial pero yo creo que lo que es el concepto lo deberíamos poder trasladar a cualquier tipo de servicio ¿no? lo que el objetivo de esta metodología de apoyo activo es que las personas aumenten los momentos de participación en actividades significativas en su día a día parte de una premisa de que normalmente estos entornos residenciales pues en muchos casos fomentan mucho más el entorno el ambiente asistencial ¿vale? tienen lo que se denomina el modelo tipo hotel te hacemos todo tú no tienes nada que hacer y en estos servicios pues los encontramos a personas que eso les gusta y que están a gusto así o que por lo menos no se quejan pero tenemos que pensar que a las personas en general y a algunas con conductas desafiantes en particular les gusta también elegir lo que hacen participar en actividades estar más activos en su día a día ser más directores y guionistas de lo que hacen en su día a día y por tanto esta metodología de apoyo activo pues ayuda bastante intentar que las personas participen más estén más activas decidan más sobre cosas que pasan en su día a día y por tanto tienen una serie de premisas que podríamos tener en cuenta y que como digo lo podríamos adaptar a muchos servicios ¿no? por ejemplo en los centros preferentes para niños con TEA pues en muchas ocasiones a los niños con TEA en esas situaciones libres desestructuradas tiempos muertos pues hay veces que no tienen habilidades para gestionarlo y se enredan en actividades demasiado estereotipadas o son momentos en los que se presentan más conductas desafiantes y por tanto en ese tipo de entornos se suele decir vamos a intentar reducir los tiempos muertos al mínimo y por tanto hay momentos en los que tenemos que plantear actividades para mantenerles ocupados en actividades que medianamente les interesen o sean algo significativas para ellos ¿qué estrategias se podrían tener en cuenta para implantar una metodología de este tipo? pues primero hay que identificar actividades que sean motivantes para la persona y luego al final crear oportunidades dentro de su horario para poderlas practicar esto es lo que hablábamos antes al final es importante dotar de herramientas pero también de dar oportunidades para poner en marcha esas herramientas ¿no? ayudar a la persona para que esté haciendo cosas que le gustan la mayor parte del tiempo adaptar los horarios para que realmente introducir actividades lo más significativas posibles como digo esto de manera general deberíamos aplicarlo a todas las personas pero ahora que hablamos de conductas desafiantes nos tenemos que centrar en ese perfil de personas en los cuales cuando hacemos un análisis funcional o evaluaciones funcionales nos encontramos que la mayoría de sus desencadenantes rápidos son estos momentos libres tiempos muertos situaciones libres y desestructuradas en las que no tengo nada que hacer momentos en los que se aburre siempre que en una evaluación funcional nos encontremos estos desencadenantes rápidos ese será el perfil de personas en los que será más importante adaptar esta parte metodológica para ampliar el tiempo en que se mantienen ocupados en actividades significativas e interesantes apoyar a la persona para que la desarrolle habilidades ver actividades complejas como una serie de pasos de tal manera que lo podamos dividir y tratar de fomentar la retirada de nuestra ayuda de esta manera les resultará más sencilla la tarea adaptar el nivel de ayuda que tenemos que dar nosotros en cada uno de los pasos proporcionar motivación adicional sobre todo es muy importante lo de la programación al final lo que necesitamos es coger realmente su horario e introducir momentos en los que se le va a dar oportunidades de participar de forma activa en actividades que para él son significativas eso podríamos decir que sería la clave para no dejarlo en el aire y planificarlo y organizarlo dentro de su horario real intercalar actividades de baja preferencia y alta demanda con actividades con alta preferencia y baja demanda esto es parecido a lo que he dicho antes de intentar compensar el interés de las actividades y luego tratar de registrar valorar revisar para intentar ver qué cambios deberíamos hacer en las situaciones del día a día antes hablaba de que es importante no solamente disponer de herramientas para hacer cosas sino que el entorno ofrezca oportunidades para poner en marcha esas herramientas esto por ejemplo es clave en esta parte de la importancia de las elecciones lo que nos dice la teoría es que el comportamiento desafiante será mucho menos probable cuando la persona está haciendo cosas que ha elegido hacer o con personas con las que ha elegido estar y la mayoría de las personas con o sin discapacidad valoran la oportunidad de decidir al final en la parte de la elección tenemos que pensar que hay personas que disponen de herramientas sé hablar sé señalar sé hacer gestos pero no tienen oportunidades para elegir en ese caso podemos decir que le da igual disponer de herramientas y al final tenemos un entorno en el cual le damos todo hecho está totalmente demostrado que cuantas más oportunidades de elección en el día a día tienen personas con conductas desafiantes más se van a ir reduciendo este tipo de comportamientos cuando hablamos de que aumentar esas situaciones de elección como he dicho tenemos tres componentes le tenemos que enseñar habilidades de elección a las personas que no son capaces de elegir que no tienen herramientas o estrategias para llevarlo a cabo pero también necesitamos proponer experiencias que permitan a la persona poder hacer elecciones informadas con respecto a las actividades vamos a poner una situación muy básica para que entendamos qué quiere decir si yo a la persona toda la vida le está dando yogur natural en el fondo la persona no sabe si le gusta más el de naranja o el de limón o el natural porque no le hemos dado experiencias para poder decidir qué es lo que más les gusta primero tengo que tener herramientas luego tengo que tener experiencias que me permitan identificar qué cosas me gustan más que otras y luego por otro lado tengo que tener las oportunidades para poder elegir si al final a mí todos los días en la merienda me ponen mi yogur natural pues en el fondo no voy a tener oportunidades de elegir aunque yo supiera que me gusta más el de limón estoy poniendo un ejemplo muy básico pero para que entendamos que muchas veces ellos no son capaces ni de elegir el sabor de yogur que van a tomar en su merienda que serían cosas como basiquísimas hay dinámicas que ayudan también a los profesionales a entender esta limitación de los entornos a las oportunidades de elección que le hacen a los profesionales una dinámica en plan de bueno tú piensa cuando te levantas por la mañana y cuántas cosas eliges desde que te levantas hasta que sales por la puerta y luego hacemos lo mismo pensando en una persona de discapacidad que apoyamos pues normalmente en estas dinámicas lo que sale es que cualquier persona elige más antes de salir de casa más veces antes de salir de casa que una persona con discapacidad a lo largo de todo su día tenemos que entender como decíamos antes que esto al final es un derecho humano para todos pero cuando hablamos con personas con conductas desafiantes es mucho más importante que aumentemos estas situaciones de oportunidades para que realmente la persona se sienta un poquito más actor de su vida y con esto también se van a reducir las conductas desafiantes ¿vale? ok de esta parte ¿qué podemos podríamos reflexionar? vuelvo a repetir vamos a intentar centrarnos en reflexionar sobre qué os parece que vuestra entidad tiene esto en cuenta qué cambios creéis que estéis haciendo o cuáles son las dificultades que os encontráis para cambiar esta forma de personalización de los apoyos de la planificación centrada en la persona de aumentar las oportunidades de participar en actividades más o menos individuales de generar objetivos que sean pensados para esa persona más que objetivos generales ¿cómo veis que está la entidad o las entidades en ese punto? ¿cuáles son los margen de mejora que tenéis y qué barreras os encontráis para implementar este tipo de adaptaciones metodológicas? Bueno, voy a decir yo otra vez soy Esperanza otra vez bueno yo creo que nosotros en el centro estamos bastante avanzados en todo esto porque el apoyo activo es una de las herramientas más importantes que tenemos y que están funcionando muy 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 bien tanto para los chicos como para las personas que trabajamos es una de las herramientas mejores incluso el adaptar el entorno no solamente en el centro sino también mismo en las cafeterías que solemos ir que no es que vayamos siempre a las mismas pero las que más o menos tenemos más asiduidad de ir hemos hablado con ellos y tenemos la carta adaptada para cuando vamos nosotros que los chicos puedan elegir con su carta igual que todo el mundo eso está la verdad es que está súper bien porque ellos se sienten muy importantes a la hora de tener pues eso el poder elegir que es lo que todos hacemos el poder elegir porque al principio como has dicho lo de vivir en el sistema hotel que era lo que antes teníamos más y tal pues ahora ellos muchos de ellos pues eligen su ropa por la mañana cuando se van a levantar eligen lo que van a desayunar nosotros tenemos varias cosas en la encimera de la cocina para que elijan de alguna manera en algunos que es mucho más complicado el sistema de comunicación pues con gestos hemos determinado que a algunos pues le puede gustar más el cola que el café pero así que hemos avanzado en eso bastante bien la barrera una de las barreras que nos encontramos la principal barrera pues es el tiempo y el ratio que es una de las cosas que pues nos falta personal para poder hacer más actividades y poder desarrollar porque son solo 17 chicos los que tenemos pero y chicas pero si tuviéramos una persona más para trabajar sería muchísimo mejor y luego la barrera de estar fuera del centro de la ciudad estamos muy apartados de que queremos hacer una actividad pues ha pasado media hora o más de subir a los chicos a la furgoneta cubrir la silla de ruedas busca aparcamiento y todo esa es la mayor barrera que hay que tener el ratio y el estar lejos de la comunidad totalmente es para participar en la comunidad cuando la entidad está allí apartada o está en un polígono o está por allí pues podemos decir que lo dificulta ese proceso totalmente pero bueno yo suelo decir que al final los días tienen muchas horas y creo que no pasa nada por perder media hora en ir y media hora en volver si lo que estamos haciendo realmente es algo significativo importante muchas veces hay muchos tiempos libres también en el día a día entonces creo que es tan importante hacer actividades y participar en la comunidad que aunque tengamos que perder media hora de media hora de ida creo que nos compensa con el propio contenido de la actividad y creo que la mayoría de las personas que van seguro que lo firmarían también y dirían que no les importa el tiempo en el trayecto porque le daría le dan mucha importancia a esa parte de la actividad y luego hacemos perdón no no termina termina no que hacemos grupos antes hacemos grupos de más personas y ahora hacemos de menos todos los días varias veces de menos personas además a mí también a nivel inclusivo me gusta más el que vayan grupos pequeños porque cuando hay un grupo como de 10 personas con sus monitores podemos decir que es menos inclusivo menos normalizado así que eso genial y luego como idea pues yo ha habido entidades con las que he colaborado y que he trabajado y hay algunas que para suplir esa parte de la ratio lo que utilizan son personas en prácticas es decir tener convenios con el grado de X la facultad de tal o el módulo de X y generar convenios y esas personas de prácticas son muy útiles para aumentar las ratios en determinadas situaciones para determinadas actividades para salida por supuesto que no que les va a dar la responsabilidad de llevar un grupo pero como forma de aumentar las oportunidades y posibilidades de hacer actividades un poco más individualizadas suele ser un recurso que suele funcionar muy bien es gratuito para la entidad y lo hacemos y además funciona muy bien así genial pues eso está fantástico los programas de voluntariado nos comentan por aquí también claro eso es una forma de poderlo compensar hasta que desde las partes de arriba sean conscientes de que si queremos un cambio de un modelo asistencial o un modelo más centrado de las personas pues quizás sí que es totalmente cierto que se necesitan mejorar las ratios en los servicios porque al final estas ratios están pensadas para el modelo asistencial de personas que están sentaditas y no molestan y claro eso está cambiando genial muchas gracias me encantan estas reflexiones la verdad yo creo que sí que nos nos ayudan a todos vale pues vamos a pasar al último apartado que ya estaría más relacionado con la parte del entorno físico que hay veces que la parte del entorno físico es más difícil de cambiar cuando estamos hablando de lo que es la propia estructura física el tamaño de las salas y demás pero tenemos otra parte del entorno físico que se relaciona más a las conductas desafiantes y es en el que me quiero centrar esto en el ámbito del autismo también lo tenemos claro y creo que en el ámbito de las personas con discapacidad cada vez también se va siendo más consciente que hay veces que las personas no comprenden el lenguaje como comprenden los demás tienen dificultades de anticipación de planificación de organización de comprensión de funciones ejecutivas y esto es algo que se está dando y se está observando también en personas con discapacidad intelectual sin TEA cuando tienes esos problemas comunicativos pues en ese caso tenemos que pensar que las adaptaciones de los entornos tienen que estar orientadas a utilizar apoyos visuales que les den estructura les den organización les permitan anticipar conocer saber en el fondo lo estamos asociando a bienestar emocional las personas cuando no saben lo que van a pasar lo que hay en cada uno de los sitios la organización espacial y temporal eso se va a asociar a incomodidad a nerviosismo a preocupación y por tanto más hermanas probables las presencias de conductas desafiantes en cambio cuando nos encontramos en entornos estructurados organizados con apoyos visuales que permitan conocer qué voy a hacer cuándo lo voy a hacer en qué momento qué va a pasar después eso va a hacer que las personas estén más tranquilas más relajadas porque conocen el entorno y están más a gusto y eso va a reducir también la presencia de conductas desafiantes en el ámbito del TEA es algo que se tiene muy claro que todas las personas necesitan tener un horario que les permita conocer lo que van a hacer y lo que no pero yo los apoyos visuales es algo que utilizo con cualquier perfil de personas siempre siempre te va a venir bien que aparte de lo que te digan como te digan tengas una estructura visual permanente que te permita a ti guiarte y orientarte y nos puede servir para anticipar lo que se va a hacer a lo largo del día pero también para dividir actividades en tareas como hemos dicho antes para favorecer la autonomía es decir los apoyos visuales le podemos dar enormes utilidades aquí de los que nos estaríamos centrando por un lado serían todos los relacionados con la organización del espacio que es lo que han comentado las compañeras de accesibilidad cognitiva marcar los diferentes espacios del tiempo con claves visuales y eso sería una organización más espacial pero luego es muy importante entender también la importancia de la organización temporal que esto ya sería algo más individualizado y sí que puede haber un horario más general por grupo por sala o por aula pero también es importante que hay personas individuales que necesitarían un horario individualizado adaptado y que a él le ayudara a saber qué voy a hacer cuándo voy a hacer con qué persona lo voy a hacer incluso también en el paso del tiempo los relojes visuales para mejorar situaciones de espera anticipar finalización de actividades cuando nos encontramos en una persona que sus desencadenantes son esto por ejemplo situaciones de espera o que está haciendo algo que le gusta y nosotros decimos que lo deje de hacer el uso de relojes visuales para anticiparle a él el tiempo que queda en la tarea será clave tenemos que hacer tangible el tiempo a una persona le dices en cinco minutos tienes que dejar de hacer esto que nos vamos a duchar cinco minutos para muchas personas con discapacidad es muy abstracto también si yo le pongo un reloj de arena le pongo un reloj de cocina o le pongo un time timer en el que se ve visualmente el tiempo que te queda le va a ayudar mucho mejor a tolerar la frustración de dejar de hacer lo que me gusta pero también aguantar mejor en las situaciones de espera por tanto tanto horarios individualizados para que las personas sean capaces de saber qué van a hacer con quién en qué momento y qué voy a hacer después y luego los relojes visuales que le permitan también hacer tangible el tiempo para las situaciones de espera cuando estoy haciendo algo que me gusta mucho para irme anticipando cuando lo voy a tener que dejar será clave ahí nos adaptaremos también en función de las necesidades de apoyo y las habilidades que tengan las personas que lo necesitan algunos únicamente necesitarían un horario escrito si tienes habilidades de lectoescritura debo llevar tu agenda escrita o incluso con el móvil y que ya me diga lo que voy a hacer en cada momento con quién durante el día en otras personas necesitarán utilización de pictogramas o de fotografías y en personas con más necesidades de apoyo se pueden adaptar y hacer horarios con objetos relevantes de cada actividad y tarea que eso ya sería podemos decir para personas con más necesidades de apoyo pero al final la clave es el objetivo que es que la persona entienda cómo está organizado y qué es lo que voy a hacer eso como digo en un perfil de personas da mucha relajación tranquilidad y se va a asociar a hábitos positivos de comportamiento y no a malestar emocional entonces a cada uno de ellos luego le adaptaremos de una manera diferente pero al final la clave está en utilizar apoyos visuales para compensar las dificultades en la comprensión del lenguaje en la anticipación en la función ejecutiva todos los apoyos visuales tienen muchas utilidades y nos van a servir para compensar diferentes puntos débiles que nos podemos encontrar y que se asocian a la presencia de conductas desafiantes y por último dentro de la parte de la adaptación del entorno esto hemos centrado en las alteraciones sensoriales en personas con TEA porque suele ser el perfil de personas que más marcado tiene esta alteración o esta dificultad pero sí que nos podemos encontrar estas dificultades sensoriales en personas con discapacidad sin un diagnóstico de autismo cuando hablamos de las alteraciones sensoriales hay de muy diferentes tipos pero las que más se relacionan con las conductas desafiantes podemos decir que estarían por un lado las entornos que están ofreciendo o que no controlan estímulos sensoriales que hay personas que no son capaces de tolerar determinados ruidos este es el más típico entornos en los que hay mucho ruido o personas que son con tonos demasiado altos pues hay determinadas personas que les cuesta tolerarlo y les genera una ansiedad y un nerviosismo estar en ese tipo de entornos que al final lo puede desembocar en escaparme para evitar la tarea o incluso en ir hacia la persona que está realizando esos ruidos para que los reduzca pero sí que se puede se va a asociar a mucho malestar emocional mucha ansiedad y probables descontroles de conducta tantos ruidos que no son capaces de tolerar texturas que no son capaces de tolerar temperaturas que no son capaces de regularse y que si nosotros exteriormente no regulamos también pueden generar malestar y el malestar se va a asociar a la probabilidad de más conductas desafiantes entonces por un lado tenemos que intentar generar entornos que reduzcan esos estímulos que hay personas que no son capaces de tolerar al mismo tiempo que en paralelo tratamos de entrenar a las personas para que sean capaces de tolerar mejor los ruidos o tolerar mejor estas situaciones tenemos que pensar que cuando hablemos de los planes proactivos la clave está en entender que a nivel de prevención vamos a tener dos patas principalmente qué tengo que adaptar en el entorno y qué tengo que enseñar y las dos son igual de importantes al principio se necesitará más adaptación del entorno pero a medida que seamos capaces de ir dotando a las personas de mejores herramientas esa adaptación se puede ir reduciendo por ejemplo en este caso si a la persona al principio llega y no tolera ruidos necesitamos o que estén entornos en los que los insonoricemos o reduzcamos el ruido o a la persona le podemos poner unos cascos porque no es capaz de tolerarlo pero a medida que a la persona la vamos entrenando en desensibilización para que ella sea capaz de ir tolerando mejor los ruidos ya podemos ir luego reduciendo la adaptación del entorno porque hemos ido dotándole de herramientas que les permiten estar en entornos más normalizados o sin tantas adaptaciones entonces al principio la adaptación será clave pero luego poco a poco tenemos que ir pensando que en el medio plazo lo ideal es dotarles de herramientas que les permitan enfrentarse a esas situaciones que antes no toleraban yo no me quedaría bueno pues ya como con los cascos está a gusto ya claro pero podemos decir que es menos normalizado irte a la feria con los cascos puestos que si realmente le hacemos un plan para que este niño este adulto sea capaz de tolerar los ruidos y vaya a la fiesta como cualquier otro niño esta parte sensorial nos podemos encontrar la contraria que hay veces que hay personas que cuando hay demasiados tiempos muertos no hay estimulación o no hay motivación en lo que se les ofrece pues van a entender a estimularse o entretenerse con este tipo de estimulación sensorial ver cómo giran cosas ver cómo corre el agua empezar a dar golpes ver cómo se agitan las cosas podemos decir que cuando a determinado perfil de personas no le ofrecemos entornos estimulantes ellos van a buscar esa estimulación ese entretenimiento a veces a través de estas estimulaciones más con objetos sensoriales de ver cómo giran ver cómo caen ver cómo ruedas ver cómo corre el agua y al final podemos decir que ese tipo de entretenimiento les puede aislar cada vez más les puede costar más salir y por tanto nosotros lo que tenemos que intentar es aumentar los periodos de entretenimiento en actividades funcionales cuando les ofrecemos actividades más funcionales y más motivantes será menos probable que se enganchen en actividades más sensoriales y repetitivas esto no quiere decir eliminarlas pero lo ideal es que al final una persona ocupe más tiempo en actividades funcionales y significativas ajustadas a sus competencias y a sus intereses más que pase la mayor parte de su tiempo haciendo actividades estereotipadas repetitivas y sensoriales entonces el entorno dependiendo de lo que ofrezcamos podemos hacer que sea más probable que se ocupen en este tipo de actividades más interesantes o motivantes y funcionales pero si no ofrecemos este tipo de entorno enriquecido de actividades que le motivan y lo que hacemos es muchos tiempos muertos muchos tiempos sin hacer nada y no ofrecer nada motivante y ofrecer siempre las mismas cosas ahí lo que estaremos más fomentando será todo lo contrario estaremos fomentando el entretenimiento en actividades estereotipadas y poco funcionales así que necesitamos adaptar el entorno también para reducir los estímulos que no son capaces de tolerar y ofrecer estímulos estimulantes que reduzcan la probabilidad de engancharse o estar ocupando mucho tiempo en actividades sensoriales poco funcionales ¿vale? vale esto es lo que he comentado os voy a dejar un par de herramientas también en la web para que os pueda ayudar para hacer un análisis general sobre esto que estamos viendo de la adaptación del entorno ¿vale? voy a poner pues las voy a compartir así un poquito para que las veáis pero las dejo allí ¿vale? esta es un traducido de la PPS Academy que es una entidad que trabaja en el apoyo conductual positivo del Reino Unido y está centrado mucho en centros de servicios de adultos ¿vale? una lista de observación y verificación entonces esto es una lista en la que va evaluando diferentes aspectos aquí empezamos va evaluando diferentes aspectos y nosotros puntuamos en nuestra entidad creemos que está en el cero y en el dos ¿no? yo creo que esto es muy útil para hacer reflexiones en equipo ¿no? utilizar esta herramienta irnos puntuando y reflexionando oye creemos que al final las personas están involucradas en actividades y relaciones significativas creemos que al final el personal apoya constantemente para que las personas participen y se comuniquen ofrecen oportunidades de comunicación existe una manera accesible para que el personal sepa lo que les pasa es decir va evaluando diferentes aspectos del entorno social el entorno físico el entorno metodológico y luego nos da una puntuación para saber que tenemos mejor o que tenemos peor ¿no? entonces esa es una herramienta que os puede ser útil para reflexionar en equipo y luego hay otra que hizo plena inclusión y que ya no está solo centrada en el entorno sino todo el proceso de apoyo conductual positivo es un Excel en el que tiene diferentes apartados como digo no se centra solo en la adaptación del entorno sino todo el proceso de apoyo conductual positivo como deformado está el personal ¿vale? cuáles son los valores organizativos en cuanto al apoyo conductual positivo cómo se realizan las evaluaciones funcionales cómo se recoge la información cómo se realizan las hipótesis de análisis funcional cómo son los planes de apoyo conductual positivo entonces esta herramienta no se centra tanto en evaluar el entorno sino que se centra todo en evaluar y en ver qué puntos fuertes y débiles tenemos dentro de lo que es todo el protocolo de apoyo conductual positivo entonces os voy a dejar las dos también para que podáis utilizar cualquiera ya os digo que creo que más que para sacar puntuaciones concretas y a ver cuántos puntos tengo nos sirve más como forma de reflexionar en equipo y ver qué puntos fuertes y débiles tenemos en cada uno de los apartados y dónde tenemos más margen de mejora y podemos plantearnos objetivos y acciones ¿vale? y por último la tarea que tenéis que hacer en esta situación podéis utilizar ese cuestionario como guía que os puede ayudar pero bueno si no vais a utilizar el cuestionario lo que tenéis que pensar es en un servicio de la entidad ¿vale? lo lógico sería que es el servicio en el que trabajas y con toda la reflexión que hemos hecho únicamente tienes que plantear un pequeño análisis ¿vale? para ver cuáles son los puntos fuertes y débiles que creéis que tenéis en vuestro servicio en cada uno de los entornos en el entorno físico en el entorno metodológico y en el entorno social entonces lo que tendríais que poner es del entorno físico cuáles creemos que tenemos de puntos fuertes pues mira creo que el estilo del trato con las personas es bueno pero como punto débil tenemos que nos fijamos demasiado en la parte negativa no ofrecemos oportunidades de comunicación lo que sea ¿vale? ay perdón estaba hablando del entorno social no del físico en el entorno físico podemos decir pues sí mira tenemos apoyos visuales para estructurar el entorno ¿vale? y puntos débiles pues no cuidamos los estímulos sensoriales y tenemos momentos en los que hay muchísimo ruido y hay personas que se agobian por ejemplo puntos fuertes en lo social lo que he comentado y luego en el metodológico entonces en el fondo creo que es bueno para reflexionar y pensar en cada uno en su servicio y tratar de plasmar aquí cuáles son los puntos fuertes y débiles que hay en cada uno de los tres entornos ¿alguna duda comentario reflexión final? os dejaré las herramientas en la bueno se las mandaré a los de plena para que lo pongan ahí donde os ponen las tareas y las diapositivas me imagino que subirán también la grabación y os pondré un enlace también para contestar el formulario para que en vez de que lo hagáis en la tabla lo hagáis en el formulario que yo creo que es mucho más cómodo para todos y entonces allí aparecerá os dejaré huecos en el formulario para que contestéis cada apartado disculpa Alfonso ¿qué plazo tenemos para ir entregando las tareas? pues creo que me pillas yo creo que en la última sesión tienen que estar todas entregadas pero creo que no hay plazos intermedios para cada una pero yo os aconsejo que lo hagáis lo antes posible porque al final lo tienes fresco no tienes ni que pensar y lo rellenas rápidamente como las dejéis luego va a dar más pereza verlas acumuladas y os va a costar lo voy a consultar de todas maneras con Pedro y si es diferente a lo que os he dicho le diré que os mande un mail pero yo creo que es más un plazo final más que plazo en cada una de ellas vale, gracias vale, pues muchas gracias por vuestra asistencia disculpad que me he pasado siete minutos y nos vemos el lunes que viene con la sesión tres muchas gracias buenas tardes gracias, adiós gracias 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 gracias